Ya no solo deben cuidarse del hambre, el frío y la violencia, ahora deben enfrentar otro peligro invisível. Quedarse en casa es el lema que por hoy tiene el mundo frente a la pandemia, que sacude más de 180 países. ¿Pero qué pasa con los que no tienen refugio? ¿Se ha preguntado usted qué está pasando con los habitantes de calle? El coronavirus lo defino como un castigo y que a toda la humanidad está perjudicando en este momento. Pues sí, Bogotá cuenta con 9.538 habitantes de calle, el cual el 60% aproximadamente hace parte de la localidad de Los Mártires. Debido a esto, la alcaldesa Claudia López adopta medidas para apoyar a las personas en los tiempos de coronavirus. La alcaldía se ocupe de garantizarle techo, alimentación, servicios sociales de seguridad, de justicia, de educación, de jardín, culturales, sociales, a quienes no tienen como dárselos ellos mismos. Se adecuaron 17 espacios en los que se les entrega ropa, elementos de aseo y luz capacitan sobre las formas de evitar el contagio del COVID-19. Estamos ya en este momento organizando al interior de nuestros equipos lugares de aislamiento social en donde los habitantes de calle digan, yo también me quiero aislar, yo ya no quiero estar en la calle y quiero tener la misma prevención que muchas personas. Cabe aclarar que muchas de estas personas se niegan de recibir este tipo de ayudas y deciden continuar en las calles. El gobierno nacional se le mide al reto de hacer que los habitantes de calle pasen su aislamiento sin ningún tipo de problema. Y lo más importante, que las personas acaten las órdenes hasta el próximo 13 de abril.